Música Oiga señora pulpera Grande fuerte su bandera Pa' que pasen las bandeñas Levantando polvareda Música Ven y forma parte de las más lindas, churas y alegres comadres de este carnaval Comadres Bandeñitas de Liliana Poita Un desroche de alegría, cultura, amistad y tradición Te esperamos Música Yo nací para querer y queriendo he de vivir Música Música Música